molve pues hola bienvenidos fans del viaje insolito estamos aquí en final fantasy 14 episodio 20 hoy se termina mi gente hoy se acaba esto hoy porque no puedo no se puede usar aún es un nivel 50 en teoría antes que nada vamos a acabar la misión de los magos negros vamos a insuflarle maldad a la puerta del vacío vete tú a saber qué movidas no sé qué he hecho con mi libreta no sé qué he hecho con esta situación ya la he vivido verdad a ver un momento dónde está la libreta de cloré no sé qué he hecho con la libertad Pues... Debería estar aquí Entre bambalinas Ahí está Yo digo que yo no escondo mucho las cosas Y un boli, claro Ya me está alguien fastiando la inmersión Bueno, vamos para allá Eh... vamos Parapam Wait Ah, va Ah... Vale, misión nivel 50 Eh... algo del negro Y con esto acabamos la historia de... 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 de los magos negros, ¿no? Me mía, que me di la nacionalidad de hueso seco ya, ¿por qué? Supongo que nos tocará enfrentarnos a... La jabrea Tancred Eh... Es bastante probable Hostia puta ¿Son una tarrasca? Ah, era un molbol Molbol que vuela y te lleva en brazos Porque pensé que era una tarrasca No hay tarrascas en Final Fantasy No hay tarrascas Eso es una cosa que... Es la única Es una única tarrasca ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale No sé por qué yo pensaba que había como muchas En plan, como un dinosaurio más Pero no, es una Es una criatura legendaria Y única Tenía que meter como 50 a 100 pavos Y comprar una tortura guapísima Venga, va Eh... ¿Has... Eh... Eh... Intentar sellar la voidria y la puerta del vacío Antes de que las haya encontrado Sería... Eh... Algo muy tonto Nuestra búsqueda de solas o de los dioses Continúa Me he ido a través de los... Eh... A ver, sí Me he guiado por los... Por los registros de mi... Tatara abuelo Y he descubierto poco Eh... El único pasaje relevante ¿Hoy qué día es? Hoy es 21 de 01 Ahí este bolino va Bueno, va más o menos Eh... Ni todo otro boli Eh... Me he puesto el papel Hace muchos años Antes de... Me he dado por la destrucción Se le ha despertado En el más sagrado de los lugares Después de la destrucción Es la magia negra Por supuesto Pero ¿Qué significa despertado? Me temo que... Me pierdo ¿Crees que... Dazas y Dolomelo Los ancestros de Dazas Y Dozol Melok Eh... Podrían saber más Eh... Fueron... Para ser seguros Ellos fueron... Eh... Testigos de estos mismos eventos Y es verdad Que dejaron sus casas Hace cientos de años Para los traidores Podría ser una coincidencia Pero no Creo que no es eso Eh... Me temo que... For Shadow No sé qué I fear this For Shadow Or Doom ¿No? Como esta sombra De este presentimiento De muerte Eh... Encuéntratelos Eh... Te... Te... Visits No sé lo que es No sé qué Ah... Que me lo cuentes Eh... Continuaré la búsqueda De respuestas Tableta Parece sugerir Que el camino Al Solas of the Gods Eh... La reliquia final Eh... Se hará En su medio de tiempo Vale Llegar Y despertar La magia negra 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 Entienden la urgencia Tienen devueltos Sus hogares Para... Eh... Para esta movida Y tu siguiente tarea Tienes que volver A donde primero Unisteis vuestros destinos El profeta Curcura Q Q Cucuruca Eh... Quizás sus palabras Puedan guiarnos Una vez más Yepa Hasta allá ¡Oh! ¡Oh! calma la música, de pronto. Dale, Roberto. Ah, se ha vuelto a energizar la música, de pronto. ¿Y esto? Ah, vale. Esto es para ir con otros camaradas. ¿Dónde es? Es por ahí, ¿no? Ah, ¿es ahí? Epa. Ay. Ah. Ah, mierda. No es ahí, no. Ah. Pum, 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 pum. Ay. Hola, bienvenido aventurero, bienvenido, saludos aventurero y bienvenido al wellspring of Fulda Fashion, no sé qué aquí, no, cojones, what, no es aquí, ah, es ahí, vale, no lo había visto, me lié. Ahí está. Por favor, tienes que ayudarme, Cucurú que ha desaparecido, ese hombre no es mensajero de Naltal, es un mentiroso y charlatán, culpable de los más terribles crímenes. Pues, nunca nadie, o sea, nadie le ha visto durante días, me he preocupado y entré en su cámara para ver si estaba bien, pero a pesar de que él me prohibiera hacer eso. Y solo encontré evidencia de su decepción, es como desaparición o caída o algo así. Los registros que ha escondido estaban damning, dañados, poco, no sé. No sé por qué lo estaban condenando como el mayor criminal de estos días. Han pasado cien años, o sea, cien años pasaron, conspiró con los Magiv en las tribus para invocar una bestia conocida como Barbatos. Una monstruosidad que debía a destruir todo Dorcea. Hostia. Necesito otro boli. Este no me vale. Hay un señor Que cien años atrás Iba a invocar A Barbatos Vale, hay que haber algo en el mundo. La trama fue descubierto por la orden del alzadal y la Boygate fue sellada. Antes de que saliera. Barbatos Sale De Boygate Eh, Kukuruca fue enviado en el masaje a Pi por su crimen. Pero se la dejó pudrir hasta su último aliento. La orden era leal a la palabra que esparcía. No temiendo, no temiendo que otros quizá algún día lograran, o sea, lograran el objetivo donde falló Kukuruca. Así que no dejaron registro de la trama de su movida. Salvaron un par de documentos. Esas fueron las últimas palabras entre los Scriblings. Cuatro es la respuesta. Cuatro hechizos de negro. Cuatro artefactos de los viejos. La sangre de cuatro rostros. Por nuestro... Por cuatro... Individuos, ¿no? El poder de destrucción será despertado del Boygate. Roberto, la magia negra no es la llave para enseñar a la Boygate. Es la llave para abrirla. Kukuruca nos usó para revivir las artes oscuras. Y ahora quiere terminar lo que empezó hace cien años. Entonces, hace cien años... Bueno, hace cien años... Eh... Kukuruca... Falló. Falló en esto... Y nos enseñó... A usar... Magia negra... Para... Acabar el trabajo. Lo que estoy enterando yo. Que tontos hemos sido creyendo sus mentiras. Por favor, Roberto, tienes que detenerle antes de que sea muy tarde. Ve al reflejo de Nal. Al sur este de Tanalán. Al sur, ¿no? No al sur este. Y otro mago negro dándolo todo. Porque no, no te sent my Черnen. O 1999, tú y la matas... Esa no것 ni muy, bueno. No. ¡Paparón! ¡Paparón! Flipas un poco cuando en realidad te das cuenta que el juego tiene... O sea que realmente hay un montón de tramas, una por cada trabajo que exista. Si haces un paladín, tu trama no tiene nada que ver con todo esto del boygate y estas movidas. ¡Hombre! ¡Buah! La que se viene aquí, tú. Me van a dar por todos lados. Somos cuatro magos negros, ¿eh? Quiero decir. Podría ser un tío con la espada y nos mataría. Y este es el chunguísimo, el cucuruca ese. ¡No! Ese es el... Barbates. ¡Tate! Le dijera, ¡tate quieto! Pues a este tío no lo hemos visto, ¿no? Hasta ahora. No, sí que no hemos visto a este men. ¿O no? No me suena de nada. O sea, el diseño del alafel oscuro es como muy típico, pero no me suena de nada. ¡Ah! ¡Tiene espadas! ¡No! ¡Cuidado! ¡Tiene espadas! ¡Ay! Corriendo todos alrededor. Dando vueltas. ¡Barbatos! ¡Uh! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Oye, que se me va a morir. Se me van a morir los otros, tío. Ya empezamos con lo de siempre. ¿Te quieres quitar de en medio? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡No! 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 No me estoy enterando de lo que está pasando. No me pego, no me pego, no me pego, no me pego. No me pego. No me pego, no me pego. No me pego, no me pego. muerto. ¡Vamos, barbatos! ¡Oh! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Tácame mi desgraciado! ¿Aguantan? ¡Aguantan! ¡Pero que eres un clicker! ¡¿Cómo?! ¡Se murió! ¿Qué es que se me usa el teclado? ¡Muy mal! ¡Ah, ya! ¡Yo paso de usar el teclado! ¡Tú! ¡Nos has decepcionado! ¡Squack! ¡Pagarás! ¡Vas a pagar! ¡Pagar! ¡Harás! ¡Tú! ¡Tú eres uno de los... Bueno, Geta es Melo... ¡Ah! ¡Madre de la madre de la madre! ¡Su nombre! ¡Lo sabes! La mejor expresión del mundo. ¡Y tú, Amalia! ¡Sí! ¡Tú eres uno de... ¡Tú eres de la línea de Cacip! ¡Cla... de Cha! ¡Puedo verlo! Estoy diciendo como nuestras ascendencias, ¿no? ¡Y Cobol! ¡Por tus venas corre la sangre de Dagú! ¿No? Y por último, pero no es importante. ¡El mago negro Robecto! ¡Muy bien hecho! Pocos podrían haber derrotado a Barbatos, como lo has hecho. No hay duda de que... Sois todos... No sé qué, de oír lo que... Un alma... Ser un alma amable... Debo deciros... Fui un mago ambicioso en mi juventud. Insaciable en mi ansia de sabiduría de lo arcano. En el transcurso de mis estudios descubrí antiguos escritos que me hablaban de una magia negra. Una magia capaz de destruir solo lo que los dioses podían. Fui inocente al principio. Hasta que dejó de serlo. Pero la... Entonces... Las preguntas empezaron a nacer en mi mente. Preguntas que requerían respuesta. ¿Dónde... ¿Dónde se habían ido todos los antiguos magos negros de oro? ¿Por qué la existencia de las artes había sido oculta? Y... Probé... Incesantemente, eternamente, sin cansancio. Lo cuanto más descubría, más... Me calaba, ¿no? Había tanto poder para ser tenido. No era solamente ambicioso. Era también vanaglorioso. Ese reconocimiento, deferencia. Consiguiendo lo que otros no podían. Quería hacer mi legado algo eterno. Así, el seguimiento, o sea, el perseguir la magia negra fue... The pursuit of black magic was trying. No, es como que el... El objetivo de la magia negra es intentarlo, ¿no? Podrían pasar días, semanas, meses... Sin saber cómo proceder. Y con poco progreso que viniera, venía muy despacio. Entonces fue cuando conocí a tus ancestros. Bueno, a vuestros ancestros. Tienes que hacer mis suegros, Levi, pero yo creo que para el final llegamos. La gema de Satoto. El poder de sentir la magia. La reliquia. Todas estas cosas que les debo. Con ese vasto conocimiento, el lento avanzar de mis estudios se convirtió en grandes saltos. Nuevos arrolectos de hace un año, ya te vale. No, no desde hace un año. Desde el año pasado. No es lo mismo. Bueno, sí. Que quería darle a vuestros ancestros el mismo reconocimiento que yo tenía. Cacib, Chah, ridiculizado por los Amalya, por esos análisis ingeniosos. Genta y Merlock, llamado un Paria por no compartir por los prejuicios de los Ixal. Dagu, víctima de su propia... De la idiotez de sus congéneres. Nunca dejarían la tierra de los Kobolds. O sea, nunca dejaría ese. Vale, entonces. Kuruca fue esto, 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 esto. Kuruca. Aprendió magia negra. Y se juntó con los antepasados. También te digo, el Barnabás este, el Barbates este, el tonto con las dos espadas. Se suponía que era una criatura como para destruir el mundo, quiero decir. Antepasados espadas. Es decir, cualquiera lo pasas por un coche. De esos que tenéis vosotros por encima. Nos juntamos aprendiendo lo que pudimos. Y aprendimos, sin duda. Mucho y mucho. Imaginando... Para hacer un ritual oscuro. Que creíamos que volvería la magia negra a su expresión más verdadera. No sé qué pasó. Yo, cegado por mi propio poder. Alteré uno de los encantamientos. Fue arrogante. Estúpido. Nuestra orden de los antiguos poderes fue perdida. Mire como el caótico Eder destruía a mis amigos asesinándolos. Solo para fusionarlos en una abominación. ¡Ah! Barbates es el... ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Barbates es la fusión de estos tres. No, no puede significar esa cosa que acabamos de ver. Y lo pusiste a dormir, ¿no? Cuando vi lo que había creado, utilicé toda mi fuerza para sellar a Barbatos al otro lado de la Void Gate. Sellado pero no destruido. Pues esta es la quest de los magos negros, ¿no? Sí, esta es la quest de los magos negros. Me siento corrompido por el Eter y... No estaba seguro de si podría mantener mis poderes. Fearful. No sé qué es Fearful. Volví a Ulda donde manipulé las mentes de un par de armaturgos de la Orden. Hacerles creer que había cometido... Que yo había cometido un terrible crimen. Solo para confiarme en las profundidades de Marasaja Pit. Hasta que el reino estuviera seguro. Y ahí he permanecido esperando. Esperando a la llegada de alguien con el poder de purificar el aire. Vale, no se esperaba. Para purificar... El aire. Esos tres amigos de una vez compartieron un sueño. No espero vuestro perdón, pero estoy verdaderamente arrepentido. No hay palabras. O sea, Dozol no tiene palabras. Escuac, solo escuac. No soy ya parte de este mundo. Toma esta reliquia mientras aún tengo la fuerza suficiente para ofrecértela. ¿El quinto artefacto? Sí, sí, el quinto. Bienvenidos a Solas de los Dioses. Quizá lo conocéis mejor como la reflexión de Nal. Muy remarcable, Roberto. Has conseguido... O sea, has salido victorioso donde muchos magos han fallado. Has masterado... Por mucho que odiase el verbo. Has masterado lo que... Lo que debía ser masterado. Ahora puedo descansar sabiendo que este poder está a salvo contigo. Si es para... It is for you to set the hat of the pass. All right. Mi tiempo para unirme a Zal ha llegado. Espero que me reciba como un colega. Bueno. Bastante bien. Entonces has terminado. Se ha terminado finalmente. Hicimos todo lo que pudimos y las almas de Kukurukua y los otros han sido salvadas. Las leyendas guardan... Llevadas por mis antecesores, supongo. Al final tienen un capítulo final escrito este día. Confieso que es de alguna manera triste. Estoy orgulloso de poder llamarte amigo, Roberto. Hermano, camarada, amigo. Ahora siempre, no importa como divergentes sean nuestros caminos. Sí, sí, sí. Eres verdaderamente un vago negro. Envía... El pregreso de Cogos en la Ocea... Sí, que algún día molaría verte por allí. Pensar que Kukuruka llevó esta angustia durante 100 años en soledad. O sea, su crimen fue nacer con... No sé qué de la juventud, atormentado... Vino de la... O sea, su crimen nació en la juventud y ha sido atormentado por la sabiduría de la edad. Su alma ha encontrado paz y... No es nuestro lugar molestarlo. Volvamos a Burgurundi Falls. Un plan de... Un siglo. Seguido por... Seguido por un objetivo. Kukuruka lo hizo. Madre de madre de madre. Perdona, Kukuruka. Oye, es que no entiendo cómo habla este. No lo puedo traducir. Squack, 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 squack. Que me lo he pasado muy bien. Madre de madre de madre. Me lo ha pasado bien. No sé qué, no sé cuánto. Hasta luego, Roberto. Squack. No, mira, es que hay que volver hasta... La madre que lo parió. ¿Qué les gusta irse a esa esquina de mierda, eh? ¿Qué les gusta? Oye, ¿cuándo me quitan lo del Sprout? Quiero decir, lo del... El zarcillo verde, eso. Quiero decir... ¿Cuántas horas tienes que llevar a este juego para que te quiten el zarcillo verde? Porque la madre que me parió. Quiero decir... ¿Soy un novato todavía en este juego? Un montón de horas. Vale, pues con esto hemos terminado la quest del mago negro al 100%. Y ahora ya toca la historia. Vamos a rockear el castrum. Que no quedará mucho, eh. Realmente será matar a armar tema y ya está. Supongo. Armar tema y luego la jabrea. Parece ser que estos y las cosas se han terminado. No sé qué, no sé cuánto. Un trance de WoW. Más misterios things. Sí, muchas profecías legendarias. O sea, ¿sabes cuántas palabras y profecías y movidas me han llegado hasta mí? Yo he estado aquí en esas mismas cataratas Bururundi. Eso no es un país. Hemos hablado mucho desde entonces. Bueno, sí, es verdad. La vez que nos encontramos ahora le porto una catarata porque estaba ahí el bodygate. Ya me encontró él. Pero bueno, sí. No me tengo arrepentimiento. Estoy agradecido a los dioses que nuestros que hacía no se cruzaran. Dolmerog, Daza y Tú. Roberto Picolini. Somos todos los hombres de negro. Somos mago negros. Juntos hemos visto las almas de nuestros ancestros dar paz. Y yo también me siento... Estoy bastante contento. Más de lo que nunca me imaginé de ellas. Taz convertí en un verdadero mago negro, amigo mío. Y más que eso, un verdadero amigo. Deja que las artes oscuras que compartimos sean un símbolo de nuestro vínculo. Y que no muera nunca. En la oscuridad, en la luz, día o noche. ¡Ole! Una ropacica. Un Sorcerer's Artire Coffer. ¡Y Flair! ¡Esto concluye todas las misiones principales del mago negro de Final Fantasy XIV a Reborn! Para continuar la siguiente serie de quest, tienes que hacer los siguientes requerimientos. Tienes que completar el escenario principal Before the Dawn. Una vez lo has hecho, la siguiente misión de mago negro... ¡Ah, que hay más! ¡Hay más! ¿Pensabes que se había acabado? Flair. Tienes 5 damage to target. Ganar enemis nervios. Vas a poner en el 2-20. ¿Qué cojones es Astral Fire 3? ¿Qué cojones es Astral Fire? Voy a dejar ahí. Y ahí se va a quedar. Ah, te cuesta todo el MP. Madre del amor hermoso. Bueno. ¿Y la ropita? ¿Esto nos cabe o no nos cabe? Porque tienen que ser tan feas. En serio, quiero decir, es horrible. ¿Qué cojones, Roberto? ¿Dónde está el sitio este? Siempre se me olvida. ¿Dónde está Gridania? Ahí. Me cago en la leche. Otra vez a ponerme ropitas decentes. Porque esto es un sin vivir. Es feo todo. Me corté un pelo. A ver. Ya estamos con esto. Que esto es... Tremendamente... No puedo ponerle el... No, no me deja. Venga, va. De punta en blanco. Rock de Castrum. Vamos a finalizar la movida. ¿Dónde es? Ahí. Vale. Eh... ¡Opea! Has reavivado las llamas del coraje que arden en estos hombres y mujeres los corazones. Y por eso te agradecemos. Y ahora la hora de la batalla ha llegado. Eh... Marchemos sin... Eh... Preocupación ni remordimientos. General Robant te espera en Castrum Meridianum. La batalla no será una fácil, pero... Eh... Apáñatelas. Y con Dios. ¡Hostias! ¿Que dónde vaya ahora, dice? ¡Guau! A ver, está pena. ¡Arawan! Vale. Que todos vuelan menos yo. ¡Hasta la próxima! ¡Hostias! Eh... Permiso. ¡Ah! ¡Corre, Marmila! No se ha dado cuenta. ¡Madre mía, Rauban! ¿Y estos enemigos qué? ¡Nuestro héroe vuelve! Eh... Espero que tu visita haya traído los espíritus de Garrison. Eh... El tiempo es esencial. Empecemos la... La sacudida de... De patadas. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Nuestros amigos! ¡Nuestros amigos! Minfilia han filado al final. Han conseguido me aprender los nombres de esta gente. ¡Hermanos y hermanas de la alianza! Eh... O le pescozón. Castrum Occidente y Castrum Marinum son ahora... Eh... Bajo asedio. Supongo que será. La fase 2 de la operación. Arcón. ha salido puta madre los registros los reportes nos dicen que los garlianos han ofrecido una resistencia fiera, pero que el que el que el almirante no, vale, que no cedió, ¿no? que como que no o sea que los nuestros tiran para adelante, bueno el almirante la señora, la señorona que le gusta este pin con Occident, Marinum y Oriens sobrepasados, la tercera fase puede empezar cuanto antes mientras hablamos la orden de los gemelos Adder, se mueven a no sé qué, no sé cuántos Castrum Sentry, y eso significa solo una cosa la hora ha llegado al meterle un bofetón al corazón de la invasión garliana Castrum Meridianum el el hogar del lobo negro mis queridos de orceanos, soy Minfilia dama de los iones de la séptima amanecer existe una mirada de barreras que nos divide raza o nación, lengua y credo para nombrar algunas pocas tales barreras solo sirven para aislarnos de nuestros vecinos pero también sirve para definir quienes somos sin ellas no nos distinguiríamos mucho y la gran variedad de nuestras vidas estaría guay para una ortodoxia estéril estas barreras nunca pueden ser verdaderamente destruidas por supuesto no mientras haya libertad en el mundo pero pueden ser trascendidas no sé qué no sé cuántos no sé bueno que sí que a luchar y defender el mundo y todo que tiene que pararse mirando a cámara un minuto es un que ha ido antes ante mí se halla el aventurero Roberto Piccolini Roberto Piccolini todos le conocéis como el hombre que ha llevado a la unidad que destruyó el arma última bueno que liderará este arma última nosotros los Siones tenemos conocemos un Roberto diferente sabemos que es un gran amigo que ha luchado duramente no sé cuántos un verdadero héroe que se ha marcado un viajecito que no usa un camino para seguir y que le por qué te digo esto porque es el momento que blaze a par a par porque le guiemos un camino nuestro objetivo es el rexor javo se de walls vale si no como hacer barullo aquí fuera para que Roberto tire para adelante para acabar con el generador magitek con el camino limpio podemos simplemente entrar a hacer el vener objetivo que es la destrucción del arma última todas las tropas preparados para la batalla me temo que no puedo acompañarte esta vez la en enviable tasos facilite que no puedo tengo que estar a esto no puedo librarme de ella más bien como nos han puesto esta tarea encima saber que estaré rezando para tu vuelta tranquila que el cristal te bendiga y bien que lo vas a hacer sufriremos que nunca más sufriremos al lobo negro en nuestras tierras enseñémosle que la caza debe ser no enseñémosle al cazador lo que es ser cazado adelante camaradas por Eorcea efectivamente por Eorcea tira para adelante Roberto y traenos no sé que nos des luz en este amanecer o yo que sé castrum meridianum ah que es un es un duty de estos hostia quien me ayuda quien se viene a castrum meridianum pa para eh following requirements not met average item level 42 que es eso que significa eso item level leveling your card is crucial to un lucky earth en content however is not the only value you need to keep your eye on and most important is deliver your class job deliver your gear the reason behind this is simple all gear is not created equal if you have item level most often stronger than what was with low EL while some high level weapons and gear camicrafter purchasing store the mayor camber things of alagant tombstones special drops that can be found instead of dungeons rise and on the hunt what is you have collecting not tombstones it's really you're an astral to be fide sdc each piece of the earth has a scene a level increase strength the average item level or your current the keeper gain including your keep accessories and important value the current determine no whatever you can do the travel set and battle participate you can do average item level can be the item menu character the main menu no lo veo tendría que estar aquí no ah 38 como puede ser porque tengo mierda mierda por aquí tendré mierda por aquí es un par de niños de nivel 1 gente esto es verdad en serio en serio tío necesito un 42 que me falta esto los anillos estos de mierda no me lo puedo o sea si me si me desequipo esto baja claro porque te lo cuenta como cero o sea necesito anillos un poquito mejores que hijos de puta pero me puedo poner uno de estos no es donde va esto es un anillo este es nivel 1 nivel 15 y el 28 ah vale 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 ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo o sea el escudo lo tengo 47 eso da igual aquí solo tengo un 1 aquí nada 15 19 18 vamos podemos poner esto aquí sube 1 vamos me cago en la leche tiene que haber una manera 47 47 1 1 y este es 28 40 casi no tengo nada es que todo esto es altísimo 45 todo esto ya es muy alto ojo 49 ah feísimo esto es 47 ah el bastón está muy alto 40 que me me ha comprado un anillo cualquiera chico unos earrings medianamente decentes donde se compran cosas en este juego es que no he hecho ni caso a eso que bajona tío pero voy como muy bajo de equipo no quiero decir me van a aplastar a ver en algún sitio esto venden unos anillos que sean 3 niveles decentes tradecraft supplier independen apotecari independen culinarian battlecraft supplier magi gear el 40 49 29 esto es mierda ¿no? chorrada retainer no se quedan todos llegó el air tengo unos ¿qué hemos dicho? unos pendientes cualesquiera nivel 11 ¿no? nivel 20 29 ¿cuál es el nivel más alto? para unos unos 29 venga va pues unos lápiz que tenga que hacer esto me parece ¡ay no! me ha bajado no 41 28 18 por 19 ¡ah! aún no 27 1 por 29 ¡cuenta y 3! ¡vamos! ¡vámonos de aquí! pero me van a dar una paliza que lo flipas ¿eh? me vas a aplastar tú me lo pondré en fácil y armar el culo armar tema me va a hacer me va a hacer un hijo forzado por unos es que literalmente por unos pendientes ¿eh? es como oye hay que joderse ni siquiera estoy optimizado porque la la optimización me cambia esto por esto por o sea esto no vale para nada me lo cambia por esto que te da más uno de mente y tal y esto que aunque parece que es mejor esto me da más movida pero claro el nivel es por el nivel la madre que me radio bueno venga meridianu venga eh mira mira tomes toned estos venga join castrum como se llama esto castrum meridiano ha sido muy traumático esto de tener que ir por ahí cambiándome los pendientes para me dejar de entrar ah para adelante bueno ya tarde falta un no soy yo ¿no? falta un DPS oye yo no soy yo no soy ¿no? yo le he dado ah vale light party hostia 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 eh mierda Bueno, no sé cómo decir hola ¡Madre de mí! ¡De Dios! Eso que suena, son las alarmas Bueno, ha estado bien luchado, gente ¡Oh! ¡Ay! Se largaron Quiero poder tirar el flare ¿Cómo se tira? ¡Ah! ¡Puedo! ¡Flare! ¡Wow! ¡Qué guapo! No es así maná, pero Supongo que no se puede simplemente pulsar flare y ya está Tienes que estar en el chapter tirando un par de hechizos antes, ¿no? Entiendo que eso es un poco el rollito The Black F Esto es un boss, ¿eh? Cuidado ¡Ojo! ¡Flare! ¡Feliz! ¡Oh, sí, 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 sí! Este me paliza Pero bueno Si tiene vida la cosa esta, ¿no? Hostia, que me dio Oye, no llames gente por aquí Hostia, que me dio Maliza, que paliza, que paliza A ver cuánto hace verdaderamente flare Un piquito Ole Bien hecho, equipo Ah, vale Roberto, tropas de asalto en la cercanía Prepárate para Combate que se viene Inminente Almas y Hostias Que me tiran cosas Ah Jorín 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 Yo te iba a decir, confío en que nuestro tanque sabe dónde va y cuánta gente pone ese alrededor, antes de empezar a pegar. ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es un boss? Parece. Y eso, que flipo que vas. Perdón. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué punto más concreto, no? Oye, eso me regeneraba nada. Ah, bueno, estoy en modo azul. Vale. Esto no te puedes alejar, ¿no? Es decir... Te mete la opción, sí o sí. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta ese ataque. La ranura tan bajita que deja. Vamos. 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 ¡Oh no! ¡Otra vez! No hay cofres ni nada en esta misión. 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 Hombre, Sid. Míralo. No hay cofres ni nada en esta misión. 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 Preparar el poder a los cañones. A ver, que no se me pase. No hay cofres. No hay cofres ni nada en esta misión. 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 Sus sueños y ambiciones, su cuerpo y alma son míos. Me oyes todo míos. Lo perdí todo una vez. No sufriré esa pérdida de nuevo. Te mataré, aventurero. Solo tu muerte puede traerme paz. No pegamos aquí mismo. ¡Protegedme, equipo, camaradas que no sois magos negros! A ver, digo, no estoy solo. Qué susto por un momento. ¿Todos listos? ¡Dale! No sé para qué me acerco. ¡Ostias! Vale, 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 ya lo pillo. Me gustan más los bosses que son... con gente. Aparte de un... ¡Aaah! Pero de esas formas... ¡Loco! ¡Qué bárbaro! ¡Oh! ¡Qué guapo! Me lo monté en realidad. Tío, es que va a crear un instaflare. ¿Por qué puedo saber si es instantánea? ¡Oh! Espera, espera, espera. Que ahí va a caer algo. Me quiero poner con mis compañeros. A ver, pero se nos pega igual, ¿no? Bueno, pero no es tan fuerte. ¡Ah! Estoy a salvo. ¿Nos ha traído algo? ¿O nos hemos atrevido nosotros? ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy, que no llego! Sí que llego, sí. ¡Uy, ay! Ay, ay, ay! También va a tener... ...chorro cientas mil fases. Ay, que la he perdido. Uh oh No me vencerás No Va a hacer ahora su cosa Vale Está haciendo lo Lo típico Vamos Pues más fácil que el otro la verdad No Está pasando otra vez Por favor no puedo soportarlo No lo alejéis de mí Mi señor Gaius Otro pobre que creía que Que la afección de Gaius sea para ella Gracias a ti Trabajo hemos conseguido El general tower Vale y el campo El camino para el torneo La experiencia abierta El único problema es que no podemos alcanzarlo a pie Enterprise Es el refecto El último del confrontamiento final Ha llegado Aragán Tomstone Aragán Tomstone Aragán Tomstone A relix O a long lost Irritation Will perish Several days past Y desay That they contain The knowledge Of the Galagán Empire Robina y sus asociados El presentito El correcto El mentor Y mordora El general Plays El seguimiento El wind Tomstone Ponson Armor Oye Bien ¿No? Podemos ir a por armas En el sitio este Sabía que no nos dejarías atrás Soldado Con el Paraetorium Strip Bueno Quince de defensas El camino de última weapon Está abierto Ha llegado el momento Para el final de la operación Arcon Hostia Unos Unos Anillos de estos Bueno pues dame inteligencia En serio Parece irónico Que me hayan dado unos Me hayan dado unos mierdas De estos Y sigue en nivel 43 Que hijos de puta Parece broma Que han dado Unos Unos De estos Vale Este es el final ¿No? La última weapon Vale pues Quiero ir a ver eso ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Eh Vale me van a ayudar A la siguiente Ana Sandra Me han dado O sea Me han dado Movidas Esto es ¿Dónde está? Esto está Aquí Y they were Tombstone of creation Come the same with Infernal mogul For 10 items Y esto es un Este nivel 90 El nivel 90 Lo va a usar Su puta madre Es terrible Es feo Como matar A un padre Y me sube esto Que desgraciado Es feo Como pegarlo A un padre Un cassette Insudado Mi rovecto No va a ir así Vestido No No Venga Volvemos A Gridania Cada vez Cada vez Cada vez A ponernos La ropita Que toca De hecho Como va a ser El final Vamos a vestirnos De De como rovecto Llegó a la ciudad Para La poesía Poesía narrativa Ah vale Este no es nadie Vamos a vestirnos Así No Así Me pongo las gafitas Si Ole ¿Qué hago? ¿Os espero? ¿O qué? A ver ¿Y cómo se llama esto? Lo puedo buscar yo Tomestone Tomestone ¿Qué me dicen Itinerant Muggles? Esos son Muggles ¿No? ¿Un Muggles Cualquiera? Ah pues Sí Míralo Itinerant Muggles Pero es eso Pero es eso Tengo 4 Tengo 4 Y esta movida Requiere Requiere Ah Del orden De 100 Oh mira Me puedo comprar Un Pisma de estos ¿Consado? ¿Qué? ¿No? No 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 Claro, y todas estas Pasadas, ah, es que claro, también Y al nivel, tú Nivel 1 Hostia, fedora Hay un bichito También Trichens Impressions Que es lo que más vale Vamos a cubrir el chief Condición 100, no sé qué coño es eso Pero esto es esto O sea, esto es esto No me parece que me haya dado nada más Así que supongo que sí Pero entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo o espero a estas dos? A ver, vamos a esperar Permiso Ah, vale, que es el molbol Estaba, por un momento me he vuelto loco Porque hasta ahora no oía El sonido del molbol Y de pronto lo he oído Qué asquerosito ¿Entendés qué hago? Me meto A ver cuánto daño hace un Flar, eh Vémoslo bien Bastante poco Para bailar todo el maná Falar, por un honor ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. Tampoco ¿Qué hago? Si, qué hago. ¿Qué hago? Para la última fase de la operación mis llamas atacarán a Castrum Meridianum y misión la más peligrosa de todas pero el mejor tiene que llevar una buena 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 sube que ahora habrá un par de misión antes de lo que toca. ¡Ay, por dios! En plan, ir a este sitio, ir a este otro. Espera, estoy llegando. Tengo hambre. ¿Me he rendado? Sí, me he rendado, sí. No es de todavía que voy para allá. No, pues no se entra todavía. O sea, todavía entiendo que hay un par de misioncillas. En plan, todavía no me ha dicho de meterme en ningún sitio. Me ha dicho que hable con Cid. ¿Qué le diría de Cid? No, ahí no. Creo, sí, sí que hay. Pero me refiero, o sea, es una... Me preguntará, ¿no? En plan, ¿estás seguro que quieres meterte? Me espero, me espero. Vale, vale, ahora sí. De praetorium, now accessible. Y ahora me abre aquí el... El praetorium este. Yendo. Pero me meto. Oye, esperamos a Ana, ¿o qué? ¿Cómo va esto? Para empezar a ver si puedo, porque me huelo. Vale, sí. Tengo las... Así que la esperamos. Sí, vamos a esperar. De praetorium. Item level 42, vale. Es que entras he tenido un pequeño ataque con el item level, porque no tenía item level 42 de media por un par de pendientes de mierda que tenía. Pues voy a hacer un... Voy a aprovechar a que venga Ana. Ana, te esperamos. Voy a hacer una pequeña pausita para que venga Ana. Y... Y voy a aprovechar para cortar este vídeo y subirlo en dos partes. Así que, ¡ala! Aquí termino este capítulo. Y... Ahora enseguida. El streaming no se corta. Y...